Hola que tal amigos como están? Espero que se encuentren muy muy bien de aquel lado de su pantalla Es un gusto tenerlos aquí de nuevo En esta ocasión quiero presentarles a un gran amigo, a un gran músico Él se llama Jonathan López Es originario de aquí de Guadalajara Pero no les cuento mucho como saben Vamos a que lo conozcan ustedes personalmente Vamos Hola que tal mi nombre es Jonathan Pertenezco a María Chicorona Y tengo 30 mil años Soy de Guadalajara, Jalisco Yo quiero que me comprendas Lo que ahora voy a decirte Mas espero que me entiendas Que no es mi intención herirte Resulta que yo no te quiero Empecé aproximadamente a los 15 años Pues ya tengo ya 16, 16 años No me siento muy bien Lo que más me gusta hay mucho en las voces Más que nada El Merechic pobre Excelente, vale eso Hola que viene Gavillón 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 En lo personal me gusta que me gusta pues cuando vamos a los eventos que vamos a la piscima La piscima Sinceramente quisiera a futbolista pero no sé yo creo que no se me va a dar y entonces mejor así me quedo Bueno, esto es un poco de mí, pues síganos en las redes, Marichicorona, ¡qué alegría!